Aplausos Convertí mi existencia en malvigión Pensar y sin embargo ese es mi sino Una tortura cruel y un cruel delirio Pensar y sin embargo ese es mi sino Una tortura cruel y un cruel delirio Y la verdad que adoro aquellos ojos Su límpido mirar y su ternura Por ello se han calmado mis enojos Y se han tocado en luz mis amarguras Por ello se han calmado mis enojos Y se han tocado en luz mis amarguras Pero como luchar contra el destino Que impide unir nuestras dos vidas Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón por mis heridas Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón por mil heridas Aplausos